Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y el día de hoy te voy a mencionar cuáles serán los impuestos más resaltantes para el año 2023 en Colombia y que van a afectar a los colombianos de clase media y de clase baja La reforma tributaria no los pondrá a declarar renta pero si va a salir plata de su bolsillo por otros lados quédate conmigo hasta el final y te traigo toda la información La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro que ya fue aprobada por el Congreso ha despertado amores y odios entre los diferentes sectores políticos y económicos que han manifestado sus opiniones con respecto a los textos que votaron ambas cámaras En un principio el gobierno buscaba recaudar 25 billones de pesos con la reforma pero después de los cambios hechos al proyecto de ley redujeron una quinta parte de esta cifra hasta 20 billones de pesos para el 2023 y 23 billones adicionales para el 2026 En la última semana y durante los debates algunas de las propuestas iniciales cambiaron dos de ellas por ejemplo son que ya no se van a agravar las pensiones altas y que la sobretasa al petróleo y el carbón se aplicarán con base a los precios internacionales de los hidrocarburos sin embargo se consiguió conservar la propuesta del gobierno de poner una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón de un 10% en el primer año y un impuesto al patrimonio progresivo por cuatro años para rentas altas El Congreso aprobó una ley histórica cuyo propósito es contribuir a reducir una enorme deuda social Es una herramienta que ayudará a erradicar el hambre reducir la pobreza y la desigualdad al igual que los privilegios de unos pocos y avanzar frente a la inequidad así lo dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo El ministro Ocampo dijo que la pobreza monetaria se reduciría en cuatro puntos porcentuales que equivalen a dos millones de personas es decir miles de hogares a lo largo y ancho de la geografía colombiana van a tener una mejor vida además señaló que esta es la reforma tributaria más liberal de la historia y la más consensuada pues el alto funcionario ha destinado más de 300 horas a atender las inquietudes a resolver las dudas de diversos sectores para tener el mayor consenso posible David Racero presidente de la Cámara de Representantes aseguró que fue aprobada la reforma tributaria más justa y social de la historia ya veremos mientras que el representante José Bastida coordinador del ponente del proyecto en la Cámara señaló que lo aprobado busca apoyar a superar la desigualdad en Colombia según dijo hay 560.000 niños con desnutrición crónica 19 millones de personas viven con 11.800 pesos diarios el 94% de las vías terciarias del país están en mal estado 12 millones de personas tienen acceso deficiente al agua aunque la clase media y media baja no resultó directamente afectada con nuevos impuestos en esta reforma tributaria algunos puntos del proyecto sí les van a traer complicaciones o implicaciones negativas al bolsillo de los colombianos por ejemplo se aumentó el tributo a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas con algunas excepciones del 10% en el 2023 que aumentarán al 20% en el 2025 esto hará más cara la canasta familiar de todos los colombianos la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio colomboamericana María Claudia Lacuture manifestó que la reforma aprobada afectará la viabilidad del tejido empresarial y se suma el contexto económico complejo que vive el país por cuentas de la inflación se aprobó también una reforma tributaria a pesar de los esfuerzos para visibilizar con argumentos ante el gobierno y el congreso que se afectará negativamente la competitividad de las empresas y se debilitará su capacidad para atraer inversión y crear empleo formal como mecanismo para la superación de la pobreza expresó la también ex ministra de comercio industria y turismo agregó que el proyecto aprobado traerá más complicaciones al panorama económico nacional los cambios en las reglas para las zonas francas y los impuestos para el sector minero energético así como los tributos a productos de la canasta familiar tendrán un impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo al perderse elementos esenciales para la colectividad del país por su parte el centro democrático principal partido opositor Gustavo Petro considera que lo aprobado aumentará la pobreza el desempleo la inflación y el dólar esta reforma tributaria asfixia a la clase media golpea a los hogares de bajos ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de todo el país nos opusimos al impuesto a los hidrocarburos que además va a ser imposible la transición energética así lo dijo el senador Miguel Uribe bien señoras y señores como lo han visto la situación se va a poner dura no porque se le incremente el impuesto directamente a la clase media o a la clase baja sino cuando vayan a comprar los comerciantes tienen que pagar un impuesto adicional y ese impuesto va a caer ese peso del impuesto va a caer en el precio del producto lo que significa que va a haber encarecimiento en la cesta básica y hay papa ¿por qué? porque obviamente sabemos que la clase media baja y la clase pobre hace muchas veces piruetas para poder rendir el salario así que déjame tu comentario dime qué opinas al respecto y si eres de esas personas que quiere ganar dinero ahora que se acerca a esta situación en Colombia o en el país que estés sientes que de verdad necesitas un ingreso extra te recomiendo que vayas a la descripción de este video y te voy a dejar dos enlaces quiero que los veas los dos que analices lo que estoy ofreciendo allí y si te interesa crear tu propio negocio en casa el tiempo es hoy es ahora así que decidete nada pierdes con mirar y estudiar lo que te planteo porque son maneras de ganar ingresos hay cientos o no decir miles de personas que están estudiando y aprendiendo a ganar dinero desde casa no te quedes por fuera de verdad que sí antes de despedirme me gustaría decirte que me regales un like que te suscribas a este canal si no lo has hecho y que me sigas en tiktok como arroba escuela para millonarios o también me puedes seguir como arroba filósofo 777 USA dedito arriba bendiciones para todas y todos tenemos que te suscribas y te suscribas que te suscriban